Dominicano Somos Es mi linda tierra donde yo nací Qué orgulloso estoy, qué orgulloso estoy Con su sol caliente, montañas y vallas De gran bendición, playas y dulzor Con su vente es bella de bondad No existe la guerra, solo hay paz Mujeres hermosas y demás No envidiamos a nadie, es la verdad En par las casas yo nací Y orgulloso estoy de mi país Si quieres gozar, pues ven aquí Y por eso yo de canto sí Sí, soy dominicano Oh, yo amo a mi país Sí, soy dominicano Ay, orgulloso me siento Sí, soy dominicano Que Dios no dé su bendición Sí, soy dominicano Y así le canto mi canción Dominicano soy De corazón Dominicano soy Escucha mi canción Que linda mi tierra Orgulloso de ser dominicano Bendíselo señor Ah, ah ¿Cómo que dice? Ha parecido Que le gusta a la gente Ya te lo dije Dominicano soy De corazón Dominicano soy Escucha mi canción Con sus playas y valles Su clima tropical Mujeres lindas Gente buena Aquí me voy a quedar Qué lindo mi país Bendito señor Dominicano soy Dominicano soy Dominicano soy Yeah, na, 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 na En sus montañas Y valles Dios bendiga esta nación Gracias por ver el video